Desde el año 2016, que se inició el trabajo con la Mancomunidad Educativa de la UGEL 07, se han logrado los objetivos propuestos, es decir, la mejora del logro de los aprendizajes. Cada uno de los actores que forma parte de la comunidad educativa de los siete distritos de la jurisdicción que corresponden a la UGEL 07 ha dado mucho de sí para lograr estos objetivos, no solamente en la mejora de aprendizaje, sino también en tener una escuela segura y amable para nuestros estudiantes. En la UGEL 07, junto con la Mancomunidad y las municipalidades de los siete distritos, tenemos los proyectos educativos locales que han sido trabajados desde el mismo territorio, junto con los actores principales, municipalidad, aliados externos y directores y todos aquellos que tienen que ver con el trabajo educativo. Han sido plasmados y han sido realizados según el contexto de cada distrito y eso ha logrado mejora en nuestros estudiantes, mejora en el servicio que brindan los docentes y directores a nuestros niños y jóvenes. En esta situación de emergencia sanitaria de una difícil y forma inusual y también de un trabajo a distancia de manera virtual con nuestros estudiantes, la Mancomunidad educativa ha logrado poder llevar a cada uno de nuestros estudiantes los cuadernos de trabajo y esto gracias a todos los esfuerzos en conjunto que hemos elaborado limpiando las instituciones educativas, desinfectando, haciendo presencia de los miembros de la Mancomunidad como los subprefectos, algunos alcaldes y muchos actores que forman parte de ella. Esto para lograr un trabajo sincero, para lograr un trabajo de conciencia con toda nuestra población. Asimismo también han apoyado en la entrega de alimentos Cali Warma y algunas municipalidades han ido más allá y han llevado inclusive de manera delivery con toda la logística que cuenta la municipalidad a las casas de nuestros niños con más necesidad y muchos más alejadas, inclusive viviendo en otros distritos. Todo ello viene realizándose para la mejora del aprendizaje de nuestros estudiantes y hoy tenemos un nuevo reto. Tenemos 7.016 estudiantes que están con deserción escolar en nuestra UGEL 07 y viene también el apoyo de la Mancomunidad en la campaña Apóyame a recibir mis clases, no quiero quedarme sin estudiar. Es una gran campaña dentro del marco La Educación no para del Ministerio de Educación y cada uno de los distritos en conjunto con las redes educativas y los directores de cada jurisdicción estamos logrando las mejores estrategias para que al 31 de diciembre todos nuestros estudiantes estén con nosotros. La importancia de la presencia de todos los actores de la Mancomunidad Educativa es muy importante porque creemos nosotros desde la UGEL que la educación no solo se da dentro de la institución educativa El estudiante hoy es el ciudadano y aprende en todo lugar Entonces, nuestros actores de las municipalidades, subprefectos, SEM, aliados externos, Serenazgo, Policía Nacional, entre otros apoyan y ayudan a que nuestro estudiante pueda lograr estos aprendizajes y tenga situaciones significativas que le permitan desarrollar sus competencias y poder lograr el ciudadano y el estudiante que queremos y nos merecemos como peruanos Muchas gracias a todos los participantes de la Mancomunidad Educativa y sigamos avanzando en este trabajo En la UGEL 07, de la mano, con todos los integrantes de la Mancomunidad Educativa la educación no para